¿Le regresaremos el dinero a su papá, verdad? Claro que sí. ¿Sí? 90 mil dólares. Son 100 mil dólares. ¡Shh! ¡Queen! ¡Delfígalo! ¡Me rindo! ¡Ya! ¡Queen! ¡Delfígalo! ¡Maestro de tropa, Kenny! ¡No sean malos! ¡Estoy en un predicamento! ¡Oiga! ¡Maestro William! ¡Ya no! ¡Me rindo! ¿Quieres que te desate? Sí, por favor. Primero di. Maestro de tropa, Kenny. Usted es el mejor anudador en el universo. ¡Maestro de tropa, Kenny! ¡Usted es el mejor anudador en el universo! Gracias. ¿Ya quiere desatarme? ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ya le dije que es el mejor anudador del universo! ¡No me deje aquí! ¡Maestro de tropa, Kenny! ¡Ja, ja, ja! Ayer, finalmente, Cian, más conocido como La Liebre, se quedó con la posibilidad de retar a duelo por la salvación a Agustín, su socio de Cuarto Tierra. Una vez más, el ticket hacia la siguiente semana que otorga la salvación quedó del lado de tierra. Y claro, ¿qué haría el líder Agustín si se queda con la salvación? Bueno, creo que la duda pasa por salvar a Cian o a Ricardo, por supuesto. ¿Y qué hará Cian si arrebata la salvación?